Amigos televidentes de Canal 32, aparentemente se ha dado en este momento una reyerta, donde aquí estamos llegando la policía, vamos a ver, aparentemente trae personas heridas acá, vamos a ver, estamos aquí, no se acerque Moisés, la policía preventiva, vemos ahí a una persona bastante herida, donde ha sido traído hasta el Aníbal Murillo Escobar, viene vivo todavía, se mueve. ¿En los planes? ¿En los planes? ¿En los planes? ¿Y qué podría pasar con esto? Bueno, vamos aquí entonces a dar espacio, porque estamos viendo una persona de sexo masculino, que ha llegado hasta este sector, por parte de la policía preventiva, todavía se ven síntomas, ¿es familiar usted? No, 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 yo soy ayudante, ayudante. Ah, correcto. Vamos entonces aquí a ver el momento cuando lo están sacando de la paila, de este vehículo, de la policía preventiva, trae serias heridas, específicamente mire en su ojo izquierdo, como también a la altura de su pómulo, derecho, izquierdo. Ahí estamos viendo a esta persona, Moisés, permítame, Moisés, no se aproxime tanto hasta allá, es una persona aproximadamente de unos 25 años, en el sector de los planes, se ha dado este hecho donde se dice que hay tres personas, ¿usted es de esa zona? ¿Usted los conoce a ellos? Sí, los conozco. ¿Quiénes son ellos? Ellos son apellidos Hernández. ¿Hernández? Sí. ¿Aparentemente hay tres personas heridas? No, solo él es el herido. ¿Pero hay otros que están también como empezados, dicen? Pues no sé, hasta donde yo sé ahorita, solo nos damos cuenta que él es el herido. ¿Él es el herido o es conocido? No, el hermano de él es mi cuñado. Ah, ya, ¿y qué podría haberse dado? Porque aparentemente hubo una reyerta allá. No, creo que él estaba ebrio, nada más, ebrio. Sí. ¿Y la otra persona quizás sacó peor parte? Pues no, hasta donde se sabe, solo él es el herido. ¿Cómo se llama él el herido? José Luis Mejía Hernández. Mejía. ¿Hace poco se dio esta reyerta? Sí, hace poco fue. ¿Esta montaña queda aquí arriba de la comunidad de Potrerí o de Ciudad Vieja? Arriba de Potrerí. ¿Él es casi como cuñado, sí? Sí, él es hermano de mi cuñado. ¿Pero viviendo a esta hora? Pues me imagino que sí, él solo pasaba a bolas. En el lugar donde se genera la información, en el propio lugar, con las imágenes de Moisés Puerto, Wilfraucario informando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!